Se duerma, va con toda la pirina tratando de alcanzar a la chata lanao. Aquí está la gatita de ese... ¡Campano! ¡Viene Sánchez! ¡Viene Sánchez! ¡Viene Sánchez! ¡Ajá! Tres posibles ganadoras para este galardón, como la perseverancia. Aquella persona que ha perseverado durante toda esta temporada, mi querido Pipi. Y el premio a la perseverancia, a no desistir. Un fuerte aplauso para... ¡Alejandra Baigorria! ¡Alejandra Baigorria! Acompáñenos acá de arriba, Alejandra Baigorria, para que reciba el premio a manos del señor Israel Dreyfus. ¡Guapísima Alejandra Baigorria, como siempre! ¡Alejandra Baigorria! Pero finalmente creo que, como todos lo sabemos, ha sido una temporada complicada en muchos aspectos, en tu vida, en tu vida personal. Pero que creo que los ha sabido sobrellevar. Complicado, difícil, más aún llevarlos en pantalla, ¿no? Eso es lo difícil. Es lo difícil, es lo que todo el mundo critica, es lo más fácil de juzgar. Pero en realidad yo estoy contenta porque lo único que hace esto es que me haga mejor persona, que aprenda de mis errores porque no soy perfecta, ni pretendo serlo tampoco. Soy yo, tal cual soy, Alejandra Baigorria. Estoy muy contenta y orgullosa de los logros que he tenido este año. Yo, personalmente, quiero felicitar a Lisette y a Mila, que en realidad se merecen haber llegado a tratar de ser la mejor competidora. Yo les deseo lo mejor, que gane obviamente la mejor. Y nada, yo estoy feliz con lo que ha pasado este año, con los tropiezos y las buenas cosas. Y nada, encomendarle simplemente a Dios y agradecerle al combate que me dio la posibilidad, que me abrió las puertas, de poder estar aquí un año más. Es increíble cuánto tiempo ha pasado y nada. Es como si fuera ayer, cuatro años ya pasando acá en combate. Ale, tú tienes tres casi, ¿no? Sí, casi tres. Casi tres, ¿no? Dos años y medio, más o menos. Ya no quiero seguir cumpliendo años tampoco. Bueno, no importa, así como la reina madre, simplemente se mete un cubículo y ya se acabó. No, sí. Bueno. Muchas gracias, en verdad, contenta por el premio y nada, ¿no? No, gracias a ti, Alejandra, bien merecido el premio La Perseverancia. Se lo entrega entonces Israel Dreyfus. Un fuerte aplauso para Alejandra Baigorria. Espectacular y guapísima, como siempre también. Muy bien, mi querido Pipi Kávez.